Hola mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Asmín y hoy como pueden ver por el título del video vamos a estar haciendo una reseña como primera impresión de los nuevos productos que sacó en GoaCon en colaboración con Jennifer Lopez, así que si no lo sabían JLo hizo, creo que son 50 productos de maquillaje y yo obviamente estoy emocionada porque obvio, quien no ama a JLo verdad, pero ella mandó su paquete este a mi casa que viene de esta caja como pueden ver, pero no son todos los productos, nada más tenemos unos pocos cuantos aquí como pueden ver nada más lo que tenemos es un gloss, un labial, un rimel, un highlighter del polvo así suelto, un polvo para el rostro y también tres sombras con algo para poder broncear el rostro, ya les enseño así es como se ve la paleta, como pueden ver tenemos tres sombras, pero aquí es donde les va yo no quería hacerles esta reseña en cuanto recibí este paquete porque dije, en primeras son 50-70 productos de maquillaje que son demasiados y solamente recibí bien poquitos y entonces dije, ¿sabes qué? voy a ir a Macy's y voy a comprar los demás productos para hacerles una reseña completa, como quien dice así que fui y compré los loose pigments, estos que son los que más estaba emocionada para tratar los labiales neutros porque el que me mandaron es rojo y está hermoso y todo pero JLo es más conocida por usar un color de labial neutro, así es que fui y compré tres de ellos así para poder tratarlos, también compré las sombras mates porque nada más me mandaron las sombras brillositas así es que dije, bueno, voy a tener que tratarlas de mate, también su rubor, compré un rubor de ellos así que este es el que compré, así que compré muchas cositas así para poder darles una reseña completa para que así sepan bien de los productos y lo que pienso de ellos y todo así es que ojalá aprecien esto mis amores porque tuve que manejar toda una hora afuera de mi casa porque no tenían esa colección en todas las Macy's, era así como nada más contada las Macy's así que hice todo mi research, como quien dice, y encontré una Macy's que sí los tenía y gracias a Dios tenían todavía uno de los productos porque había unos productos que ya estaban agotados así es que no puedo así comprar todos los 70 productos y además sería demasiadas cosas pero bueno, ojalá les encante el video mis amores, así es que vamos a comenzar pero antes de comenzar, si todavía no son parte de esta familia que están esperando, no olviden suscribirse y también te colar la campanita así para que cada vez que subo videos nuevos sean notificadas aunque YouTube ya ven, así como es, a veces no les deja saber que hay un nuevo video pero de todos modos, para que estén así bien aseguradas, mejor toquen a la campanita, ¿no? pero bueno, ahora vamos a comenzar ya con el video lo primero que voy a hacer es, voy a comenzar con los ojos, por mis amores porque las sombras, honestamente, les voy a ser honesta, no he tratado muchos productos de Inglot lo único que he tratado es su delineador y eso porque todo el mundo hablaba de él decía que era lo mejor del mundo y que no sé qué, así es que creo que todavía lo tengo pero es lo único que he tratado de Inglot, ya de ahí jamás he tratado sus sombras, ni labiales, nada de eso así es que yo no sé cómo van a trabajar y para que no tengamos el riesgo de que se nos caiga toda la sombra en todo el rostro y ya teniendo nuestra base, mejor empezamos con los ojos primero para ver de qué se tratan y así ya, movernos voy a comenzar agregando una prebase usando este de Sigma y otra cosa, me rompí dos de mis uñas así es que vamos a decir como quien dice como que esto nunca pasó así es que no le pongan atención a mis uñas, luego me las voy a arreglar entonces esta es la primera sombra que voy a tomar mis amores, se llama Sienna que es J315 así es que este lo voy a tomar con una E40 de Sigma y aplicarlo en el pliegue de mi ojo wow wow está súper pigmentoso mis amores, solamente tomé bien poquito de este producto y miren híjole, mejor le aplico acá honestamente yo pensé que este color se iba a aplicar así como más, no sé, más suave y como mi color de transición como siempre pero híjole, ese no fue el caso, se aplicó así como el segundo ya color que aplicaría en la parte exterior de mi ojo ok, ahora el siguiente color que tenemos es el J331 que es este color más oscuro que vamos a aplicar en la parte exterior del ojo y honestamente ya sé que me lo van a decir, ya sé que van a ir en los comentarios y decir otra vez otro ojo neutro pero honestamente esto es su colección de ella y solamente tiene colores neutros así es que yo no me lo estoy diciendo la reseña ahora para poder difuminar las orillas voy a tomar este color que se llama Café Olé que es J311 así que voy a difuminar esto con otra brocha limpia si se lo difuminaron fácilmente pero lo que sí me agarró así de sorpresa es que tan pigmentosos son estas sombras o sea, aunque ya para las otras sombras ya las tomé con una mano más ligera aún así como que pum, están súper pigmentosas aún así así que estoy muy sorprendida con las sombras pero lo que ahora sí quiero probar es este sus pigments que son estos así en suelto este se llama Silver Dollar que es J401 pero lo único que no me gusta es de que tienes que tener muchísimo cuidado porque en cuanto los abrí estos a mí se me cayeron se me cayó como casi un buen de este producto al piso y me quedé triste porque me quedé ok, de por sí se ve pequeño como que no tenemos así como mucho producto y ya se me cayó mucho o sea, lo único malo es que tienes que tener mucho cuidado cuando lo estás abriendo porque se te pueden caer y ya, ahí se te quedó toda tu sombra así que voy a tomar esto con una brocha nada más lo que sí quiero hacer es, sí quiero tomar un poquito de Fix Plus a mi brocha porque este como les digo está suelto, súper suelto necesitamos algo que lo detenga así que voy a hacer un poquito de mi Fix Plus mojar la brocha y así ya poder aplicar la sombra oh, sí, ¿sí? holy moly yes oh my god oh my god ok, tengo que admitir este sí se cayó por todos lados o qué bueno que empezamos con los ojos pero se ve tan hermoso, mis amores oh my god brilla demasiado es como si fuera brillo pero no porque sombra pero wow está precioso, mis amores pero bueno tengo que limpiar todo esto ahora lo que voy a hacer me voy a hacer mi delineado de gato bien rápido usando mi Sigma Wicked Gel Liner y regresar con ustedes para tratar su rímel ok, estoy contenta de que sí hice el delineador de gato porque me pude dar cuenta de que tan difícil es hacer un delineado de gato con estos pigments porque estaba por todos lados y ahorita lo pueden ver en mis pestañas así es que se pone por todos lados pero bueno ahora voy a tratar su rímel este es el ¿cómo se llama? este se llama Viva Las Lashes Mascara y es en el color black que es obvio negro así que este es el que voy a usar para mis pestañas ok, del rímel no voy a poder darles así una reseña bien pero de que la separó la separó las pestañas bonito nada más que pues como tengo el delineador y las sombras no puedo darme así cuenta si realmente se ven bonitos pero bueno ahora me voy a agregar mis pestañas y vamos a movernos al rostro ahora moviéndonos al rostro mis amores ya me apliqué mi prebase mi base y ahora mi corrector ahora me voy a mover al polvo que es para poder sellar todo nuestro rostro así es que este es el polvo que ellos tienen creo porque estoy viendo en el librito que me mandaron aquí este creo que este es J215 que se llama Golden Sun no sé cuál color realmente sea porque nada más estoy confiando en lo que me mandaron ellos pero es que no lo puedo sacar y no puedo ver el nombre de atrás porque este es un compacto que lo tienes que comprar separado para poder cargar tu este polvo así es que atrás no dice mucha información solamente del empaque que es para poder usarlo para eso pero sí voy a usar este polvo para poder ahora sellar mi rostro like no 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 y ahora tengo como no sé siento como que tengo ahora parches de diferentes colores pero vamos a hacerlo trabajar vamos a tratar de corregir la situación si me tienen así que bueno ahora vamos a movernos al bronceador o al contouring sculpting powder que es este de aquí así que este deja ver el libro este es en el color coco 3 j-135 así que si es que este lo vamos a tratar como nuestro bronceador ok eso ahí está el sculpting para mis amores ahora nos vamos a mover al rubor que es este este es el único color que yo escogí porque los otros se me hacían como muy rositas pero este es en el color charmed y es j-125 así es que es el que voy a aplicar como mi rubor ok antes de terminar el rostro con los demás productos voy a regresar a los ojos así que los voy a traer un poquito más cerquitas hacia mí voy a regresar a mis ojos porque voy a trabajar en la parte de abajo de los ojos así que voy a tomar este color que se llama café olé que es el que usamos obviamente ya en la parte de arriba pero este lo voy a tomar con una 30 y aplicarlo debajo de mis pestañas son antes de movernos a la siguiente sombra voy a aplicar un poquito delineador negro en la línea de agua ok ahora voy a tomar la sombra negra así que quiero saber qué tan negra está esta porque se llama pitch black está súper negra así que vamos a ver si realmente es súper negra pero voy a tener mi ojo ahumado debajo de los ojos así es que vamos a ver cómo aplica esto y cómo se defuma y si hay beber hasta negro wow ahora voy a tomar mi e25 y difuminar esto ahora voy a aplicar un poquito del rímel del de ella ahora voy a querer trotar una de las sombras brillositas así que voy a tomar esta para aplicar en la parte interior de mi ojo pero este es el color ivory que es j 305 así que bueno vamos a ver miren wow ahora moviéndonos a la ceja también tengo uno de sus productos de ella eso es este ojalá sea mi color pero este es el color truffle que es j 503 así que ojalá sea este el color que vamos a ver ok eso ya terminé con la ceja mis amores o sea si trabajo bien no tengo nada que decir malo de él así que bueno ahora los vamos a ver a lo que estoy muy emocionada que es el iluminador así es que este es el iluminador que estoy usando hoy se llama silver dusk j 143 y luego encima de este voy a usar su highlighting topper que es este en polvo suelto que debe de ir arriba así que este es el color radiant que es j 201 así que este es el que voy a aplicar encima del otro así que bueno ahí vamos solamente voy a tomar las tres sombras así ok este no es tan intenso así que digamos solito es como un iluminador así como para todos los días que no sea así como exagerado pero así es como se ve como pueden ver pero sí les digo este no es así tan intenso pero creo que ya usando el otro a lo mejor ya se va a ver bien intenso así es que bueno este no es que me tienes tan sorprendida así que bueno yo lo que quiero es verme de brillosita como hielo así que vamos a ver si este polvito hace eso ok este definitivamente sí está bien brillosito ok so este sí ya lo hizo más brillante más así brillosito como pueden ver así es que ahora sí ya estoy contenta ok mis amores aquí tenemos el rojo que me mandaron y estos dos son los mismos colores nada más que no sé por qué la persona que en macy's me mandó me vendió los dos colores igual no entiendo por qué pero bueno este son los dos iguales y luego tenemos este mate que no sabemos el nombre porque no lo tiene simplemente dice j217 así que bueno eso es lo único que sabemos de este color pero es como un rosita así que no lo quiero así que vamos a usar 12 como les digo voy a usar un gloss encima de ese así que vamos a ver ustedes saben ya saben ya saben ya saben estos son mis colores que me encantan usar siempre para todos los días y también incluso para cualquier maquillaje porque siempre va con todo si me entienden así que obviamente a mí me encanta este color está súper cómodo cremosito se siente muy muy cómodo así que bueno ahora los glosses tengo estos dos este es el que me mandaron que es como dorado con brillito que se llama gold lips y luego compré este porque sentía como que iba perfecto como con todos mis colores que siempre uso que se llama peach pearl así es que le hice swatches a ustedes para que vean pero este se ve dorado 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 y este se ve como que iría más con este maquillaje así que este es el que voy a usar el peach como se llama peach pearl me gusta de que no se siente pegajoso ni nada o sea se siente muy muy cómodo este gloss así es que si me gusta pero así es como se ve ok ahora voy a seguirlo todo con mi fix plus así para ya terminar con este maquillaje y ya dejarles saber mis pensamientos finales ok mis amores ya regresé ya me peiné ya me cambié o sea ya estoy lista verdad para dejarles saber mis pensamientos finales de estos productos y los recomiendo cuáles fueron los que me gustaron y así todo eso verdad así es que bueno lo primero los primeros los voy a dejar saber lo bueno lo que sí me gustó lo que sí me gustó muchísimo fue el labial y el gloss ustedes saben son estos colores que me encantan y si quisieran uno de color obviamente tienen el rojo pero lo que me encanta es de que se siente súper cómodos no se siente nada pesado el gloss no es pegajoso o sea todo perfecto de los labiales y el gloss o sea esa combinación incluso se me hace perfecta y creo que la voy a seguir usando más seguido la otra cosa es de que las sombras aunque estén súper pigmentosas y estén bonitas son 10 dólares cada sombra así es que si cuentan 4 y es 40 dólares y como 40 dólares como que ya con 40 dólares ya te podrías comprar una paleta que tenga estos colores porque los colores que ya sacó como los digo son colores neutros neutros que siempre ya me han visto a mí usar con miles de otras paletas así que siento que son colores así como que podrías buscar o encontrar algo muy muy similar en otras paletas y te costaría un poco más barato que esto así que las sombras es algo así como que sí están súper buenísimas están pigmentosas se difuminaron fácilmente como pueden ver pero realmente vale la pena por 10 dólares ahí se los dejo a ustedes pero algo que sí me encantó que definitivamente digo wow esto los voy a seguir usando y los voy a comprar los demás colores pero son los pigments este se me hacen preciosos como para quinceañeras este paris así como si tienes de tu cumpleaños y quieres que los ojos estén brillosos o sea bonitos o sea este es el tipo de maquillaje que yo usaría mi párpado para mis cumpleaños o algo así una fiesta si me entienden pero sí se me hicieron preciosos así que la verdad sí me encantaron también la otra cosa que sí me gustó muchísimo es el iluminador o sea como pueden ver está ahí brilla muchísimo pero eso sí les tengo que decir tengo que tratar este solito porque ustedes vieron que este de acá este iluminador como que se ve más así sutil como que para todos los días así algo más menos exagerado se podría decir así que si a ustedes les encantaría algo así este sí se los recomiendo pero tengo que tratar este solito para ver cómo trabaja solo sin usarlo encima del otro porque siento que es por eso que se ve bonito porque tuve que usar estos dos productos pero quiero ver si este lo puedo recomendar sola así que lo voy a seguir tratando y ahí les dejo saber en otros vídeos ya de ahí mis amores lo demás como que no me gustó no es así como que no lo recomiendo pero no sé si algo que a mí me encantó que me sorprendió y que me quedé wow y también aparte de eso como hay cositas que me quedé así como que por qué saco esto como el de la ceja este el rímel o sea esos productos yo siento como que ya fueron extra que como que nada más para tirarlos ahí dentro de la colección nada más para sacar más dinero pero realmente no siento que le echó así como ganas de hacer algo algo diferente o sea estoy o sea básicamente con Anastasia o el de Benefe ya lo puedo este hacer igual así es que siempre siento que así conocen productos así como de cejas digo bueno ya tenemos a Anastasia y a Benefe los que son así como maestros de las cejas si me entienden así que no sé para qué tengan que hacer más productos de esos el rímel igual podemos encontrar uno más económico y que pueda ser lo mismo no sentí como que hice una diferencia así que digas grandes de hecho eso fue lo que noté que en las pestañas de abajo no me las he hecho así tan exageradas y largas como otros rímeles me lo harían eso fue lo que noté dije sabes que este rímel como que no me vale decir mucho la pena así es que esa es otra cosa que dije no como que no me gustó así mucho y sí ya después de ahí los polvos el rubor siento que lo puedo usar mis demás otros productos y que trabajan si no es que mejor que estos productos así es que esos también les diría que pueden pasar pero ya de ahí lo demás como les digo si me gustaron muchísimo así que déjenme saber en los comentarios si quisieran ver más tutoriales usando sus productos de ella especialmente los pigments ya saben que estos me encantaron ahí me lo dejan saber en los comentarios y si les gustó el video no olviden darme sus manitas para arriba y también dejarme saber pronto en los comentarios que si ustedes comprarían esta colección que es lo que piensan ustedes de la colección y todo eso así es que ahí me dejan saber todo el chisme ahí abajo pero bueno mis amores antes de que se vayan también si no se han suscrito a mi canal no olviden suscribirse y también tocar a la campanita para que cada vez que subo videos nuevos sean notificadas pero ya con eso mis amores ya las dejo así que gracias por verme el día de hoy como siempre las amo y les veo en el próximo video bye Ne-ne-ne-ne-ne-ne es la forma de ir ¿No? 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 ¿Qué pasa? Amor de los dos ¿Dónde está la calidad de los fans? ¿No? ¡Ay, güey! Se me to la pinche sombra en el ojo ¡Ah! ¡Burns! ¿Qué es eso? ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Ay! Amor de los dos Inc... excu... Lalalala ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja!